Hola, mi nombre es Miriam María Gutiérrez Aburto y les estaré presentando la segunda parte del tutorial, cómo crear páginas web para empresas o especializadas. Primero que nada necesitas tener una página de Facebook, yo aquí ya tengo mi página de Facebook, le das iniciar sesión, después de eso en la parte superior de la página está una pequeña flechita, le das clic y ahí te aparece directamente la pestaña o la opción crear página, las selecciones. Después de eso vas a poder seleccionar pues qué tipo de página necesitas, por ejemplo si es para un grupo, una persona, un artista, un negocio local, una empresa, una organización, entre otras opciones. Aquí por ejemplo en este caso vamos a poner un lugar o negocio local, te pide que elijas una categoría, en este caso por ejemplo vamos a ponerle belleza, yo me encargo pues tengo un local donde puedo hacer uñas y pinto el pelo y maquillo y así, entonces vas a poner la dirección del lugar. Primero, perdóname, primero que nada es el nombre del lugar, el nombre del lugar se llama top model, después vas a poner la dirección, el lugar, por ejemplo en este caso como es local, Monterrey, Nuevo León, el código postal y el teléfono y le das a comenzar o empezar. Después de esto va a salir una pantalla o en tu pantalla la configuración especial de tu página, en este caso por ejemplo, belleza, qué otra categoría puede escribir tu sitio, a lo mejor maquillaje, vamos a ver si está algo de maquillaje. Por ejemplo aquí está maquillista, maquillador, perdón, y después salón de uñas. Y así puedes seleccionar dos o tres tipos de categorías, después de eso vas a poner una pequeña descripción acerca de tu empresa o de tu local, en este caso por ejemplo podemos poner los mejores para cambiarte look, ese es el eslogan que tiene pues la empresa. Aquí puedes agregar el sitio web si es que se tiene y aquí puedes poner el nombre que va a tener en la parte superior de Facebook tu página, en este caso pues sería Top Model, ¿verdad? Porque es el nombre de la de la página o del local que tenemos. Después te pregunta si es un establecimiento real, o sea físico, tiene una localización física y también te pregunta si es autorizado o oficial, en este caso pues sí, porque es mi empresa y yo estaría haciendo algo para mi empresa, en este caso. Y le das guardar información. Ahí te está diciendo que el nombre ya está, entonces podemos cambiarle a lo mejor belleza, en este caso para para que sea pues de la empresa, como ya está en uso pues a lo mejor agregarle un poquito más. Vamos a ver si ese está disponible. Y ese ya está disponible, después vas a subir lo que es una foto para tu pantalla, como para que las personas puedan ver de manera directa. En este caso lo que se va a hacer es subir una imagen pues desde la computadora. Vas y pues seleccionas pues de dónde la quieres, por ejemplo en este caso yo tengo aquí una foto de lo que sería pues mi salón de belleza, ¿no? Entonces la agregas esperas a que se cargue dependiendo del internet se puede tardar un poco de tiempo y una vez que se carga pues ya aparece ahí la imagen. Después de eso le da siguiente y vas a poder agregar pues favoritos. O sea agregar tu propia página a tu sección de favoritos en tu en tu página personal. Lo que es lo que es diferente al crear una página especializada es que todas tus publicaciones se van a hacer con el nombre Top Model no con tu nombre personal. Entonces pues eso ayuda a evitar confusiones y a evitar que la gente pues también se confunda. Este paso puedes agregarlo o no no tiene mucha importancia. Después vas a poner pues qué tipo de personas son las que pueden estar interesadas. Pueden ser por ejemplo personas que viven en ciertos lugares en este caso pues todos por ejemplo lugar en este caso Monterrey Monterrey, Nuevo León, México ¿no? Todos los que viven a lo mejor y te conviene hasta más poner todos los que viven en el estado de Nuevo León para tener un alcance un poco más grande. Después de eso vas a seleccionar por ejemplo qué tipo de personas o sea no sé desde los 15 años porque pones uñas para 15 años entre otras cosas hasta señoras grandes de más de 65 y puede ser tanto hombres como mujeres o mejor mujeres en este caso pues es salón de belleza entonces normalmente buscas más como que que las mujeres los vean. Aquí sería por ejemplo ¿cuáles son los intereses? salón de belleza a lo mejor puedes poner peinado cuidado del cabello cosméticos también puedes poner teñir cabello el color de pelo y así puedes ir por ejemplo también puedes tener spas y así te puedes ir agregando diferentes tipos de descripciones por ejemplo manicure que puedes pueden encontrar directamente en tu página y dependiendo por ejemplo el pedicure y así te vas puedes seguir puedes incluir muchos tipos de de intereses con el fin de que encontrar la mayor cantidad de personas interesadas y el idioma en este caso va a ser español y le vas a dar guardar después de eso vas a igual que en las páginas personales vas a poder hacer publicaciones vas a tener videos puedes agregar tus fotos esas secciones son exactamente igual que en las páginas aquí puedes crear álbums puedes crear fotos y ahí puedes ir poniendo por ejemplo diferentes tipos de álbums para diferentes tipos no sé cuáles son las tipos de pinturas de uñas que ponemos y poner todos los colores entre otras cosas aquí en la parte superior derecha te dice puedes agregar un botón este tipo de botón puede ser un contáctanos puede ser el reservar por ejemplo en este caso que reserven de manera en línea o puede ser que te envíe directamente por ejemplo contáctanos te permite enviar a la persona a tu sitio web aquí escribes el sitio web de tu página si es que se tiene y puedes hasta configurar un enlace a una aplicación móvil en este caso por ejemplo le podemos poner reserva y ahí puedes poner cierto tipo de página web en donde pueden reservar en la parte de inicio vas a tener toda la información aquí vas a ir viendo por ejemplo cuáles son tus alcances de la semana cuáles son la interacción de las personas si a las personas les gustó tu página entre otras cosas en la parte superior se encuentran diferentes botones botones que normalmente no aparecen en tu página personal aquí puedes ver las notificaciones los mensajes que te mandan o inbox las estadísticas por ejemplo las estadísticas te permiten ver por ejemplo cuántos likes llevas en cierta cantidad de días cuántas personas les han gustado tu página cuáles son las publicaciones más recientes entre otras cosas también puedes cambiar o editar por ejemplo crear eventos vas creando tus eventos y los tipos de público que pueden estar interesados y se va a ir compartiendo tu publicación según la cantidad por ejemplo de likes que tengas puedes cambiar la información general puedes agregar más información entre otras cosas en configuraciones ustedes pueden agregar más características especiales cuáles son las opiniones el público puedes agregar personas que pueden estar involucradas en la página aquí puedes escribir el correo electrónico o la persona que va a poder editar o va a poder subir fotos por ejemplo de las personas que trabajan contigo entre otras cosas otra de las partes importantes es lo que es la difusión y el tipo de difusión que puedes llegar a tener con esta página en publicaciones tú puedes hacer diferentes tipos de digamos promociones en las cuales puedes conseguir una mayor cantidad de likes o llegar a mayor cantidad de gente en este caso aquí se encuentra el botón estás en la sección de inicio y aquí encuentras el botón de promociones ya sea tú vas a decidir qué tipo de promoción quieres en este caso por ejemplo promocionar tu página web con qué fin con que tenga más likes la página o sea y que pueda verla la mayor cantidad de personas aquí lo que haces es seleccionas igual que hace un momento el lugar el tipo de establecimiento que es el tipo de intereses que puede llegar a presentar y por ejemplo en esta sección tú lo que haces es decir cuál es tu presupuesto diario en este caso aquí te están recomendando 41 pesos de presupuesto lo cual por día más o menos te asegura entre 5 y 20 likes tú aquí vas a seleccionar la cantidad de días que quieres la promoción y vas a seleccionar tu forma de pago que en este caso es una tarjeta de crédito ya para continuar con esto nada más se le da promocionar y eso sería todo eso es todo por el momento muchas gracias por su atención espero que este video les haya sido de mucha utilidad gracias